Hola chicos y chicas, estamos aquí para un nuevo video para el canal Estamos, traigo a la skin de miasculos, el papá y al pana Miguel Hola, buenas a todos, sigo los pasos de mi padre ¿O te parece ganar con el helicóptero, estar arriba, campeando? ¿Todo el tiempo sin armas? Sí, con el puro helicóptero Ok Nada, sé que llevan muchas curaciones Pero bueno, yo quise cambiar un poco mi contenido, un poco de retos Porque pues no valía la pena que grabara así como que hola chicos Y jugar partidas a los random Ahí está el helicóptero, ¿eh? Acá hay uno, acá hay uno Va a caer todo el pueblo ahí Hay dos No, aquí ya no está el helicóptero No manches Nos timaron Nos timaron Lo que piensas y lo que te llega Bueno, matamos a estos y ya dejamos las armas, ¿ok? Sí, acá tengo al vato, míralo, aquí lo veo, acá lo veo, aquí lo veo Creo que él no tiene arma, creo No lo veo, ¿eh? Tú Yo tampoco Se está curando uno Por eso No, ya no ¡Eh! Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo Está aquí arriba uno Está arriba, ¿eh? ¿Dónde te marqué? No, pero aquí yo tengo uno también Voy, 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 voy Muerta uno, muerta uno, lo interroba Son tres, son tres Sí Ya viste, aguas, aguas, aguas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está acá, está acá Ahí hay uno Me mata, me mata Me mata, me mata Me mata, pero ¿qué? Mátalo, bro Muerta Acá hay otro, creo, acá hay otro No, déjame, déjame ir Agarrar No, no tiene balas, qué asqueroso Escucha pasos, ya no escuchando pasos Está por acá Está acá arriba, eh, creo A ver, ven Se fue por el baño Sí Se escondió en el baño No, creo que se habrá ahí No, todavía Sí, ahí está ¡Eh! Ahí está, enterrado Esquerosa Esquerosa ¿Por qué le bajaste a mi papá? Eh, pero ¿sabes? Pero ¿sabes? Saler tú a los... A los océanos ¿Cómo? Ahí está su compañero Ah, dónde, dónde, dónde ¡Oh, me dio, me dio, me dio! Cuarenta, le quité cuarenta Soy muy malo con el tranco Le quité cuarenta, eh Ok, 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 ok ¿Qué hagas? Cúrate, hijo, cúrate Ahí está, verálo Ahí viene, 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 viene Es que todo esto es tu culpa Perdón, hijo, perdón No, eh, los niños no pueden manejar, hijo No, no pueden manejar Tienes que ir adelante Tienes que ir adelante No, puedes ir adelante Te caes al agua y se te destruye el tranco Y te preocupes que te mueres, ¿no? Ahí está, ahí está Ah, era ahí, donde sale el copo Ah, mira Es que salí, salí a, a, a ti Ve, yo manejo, hijo, yo manejo, manejo Hijo, hijo, joder, hijo Joder A ver, cómo se maneja A ver, cómo se maneja ¿Cómo se maneja? Joder, joder Joder Joder, ajoder Joder, vay, vamos aquí Rápido, la zona La zona, tonto Como se maneja? Uuuy ¿Qué retrasado? Tranquilo hijo, tranquilo, ya se manejo Ya está chiguito Sí, sí hay, míralos ¿Un héroe nada? Míralos, ahí abajo Ah, ok Busca curas Pero si hay luego, hay que matarlos Busca, busca, busca Eh, pero ¿por qué me pongo silencio? Ay, se agacha en el momento En el momento en que voy a disparar ¿Por qué ese malo es lo que disparo? Sí, ¿verdad? Es lo que me pasa a mí también Sí, hacks No tengo granada, ¿ya? Ah, ustedes lanzan eso, yo lanzo Muerto otro Muerto otro Muerto otro Muerto otro Y pasó lo que tenía que pasar Mira, tenemos fetidos Sí Vamos, acá hay vendas No, gente, gente real Gente real, gente real No, hijo de puta, se lleva mi avión ¿Cómo me hiciste? ¿Por qué no te conectaste? ¿Cómo me hiciste? ¿Cómo me hiciste? Que te quito esa máquina, eh Que te la quito, que te la quito ¿Qué? Te quedas un máquina Te la hizo, te la hizo esta luz Te la hizo esta luz Te la hice por nada más porque eres un huevón y no sabes caminar Pero soy bien pro Hubiera hecho todo lo contrario, mejor te hubiera enseñado a caminar así para que... Mira uno doradito Mira, no hay nadie en el drop Oh, ya, 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 pero ahí hay uno Tiene el gancho, tiene el gancho Va, 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 ahí me acuerdo Retirada, retirada Menos 34, le bajé Buena, buena esa, buena esa No No tengo espacio, ¿me lo tomo? Ten, ten, ten Cimientos, pero que no tengo espacio Pero para que te lo tomas Ah, ok, espera Creo que mi subfusil lo voy a dejar, eh Voy a tener que llevar Viene gente, viene gente, viene gente Yo también ya lo voy a dejar Los 46, está totalísimo Mira esa es la esquina amarilla que te dije Ya llego Yo también, yo también Me reventó Está aquí, está aquí Muerto, muerto Agos, agos, agos Venga ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí, está aquí Está reventado Buenísimo Yo me llevo la otra Busca su espopeta, la SCAR, la SCAR A ver que tenía el otro Nada, el otro tenía pura caquita Me caí con el mejor Nada, mentira Dame algo, dame la SCAR Ahí está Tengo que echar casi todas las malditas colaciones Porque el otro gato me dejó a poquísima vida Aquí hay fogata, aquí hay fogata, aquí hay fogata, ok Lechuga, ¿sabes qué le voy a llevar? Hay que conseguir lechugas Yo tengo 6 packs de sorbos, ok Yo tengo 2, así que No me llevo escopeta a SCAR Yo igual una escopeta y un fusil ¿Sabes qué hay que tenerlo que buscar? Hay que tenerlo que buscar lechuga La lechuga nos va a venir muy bien El helicóptero, ¿qué? Somos tontos No estupes que aquí, el helicóptero Te quería decir algo, hijo A lo mejor vas a llorar, pero Pero Bananí murió Tu ídolo murió Es cierto, ¿cuál? ¿Sabes cómo murió, hijo? Sigue vivo, no murió Sigue espiando No le han dicho, ¿sabes cómo ha muerto? Los dos estábamos tranquilos Estábamos tranquilos en el gimnasio para fortalecer No, espérate, deje mi escopeta Deje mi escopeta Me caigo Ay, ¿por qué me fijaste? Y de repente, pues, él estaba con una pesa De esos que se acuestas en el piso Y las levantas Y estaba haciendo Y de repente Ay, se le cayó Y no manches, salió un maldito batido ahí Lloramos todos Miras, lloro Está arriba ¿Ya? Ya ¿En serio? Sí, sí ¿Es broma? En serio, mira, acá abajo y acá allá Bueno, ve aquí, aquí Ahí en medio Yo tengo una escopeta, un fusil azul Tengo una calla, dos panes de sorbetes Y un pescadito ¿Por qué traje la caña? Estaba pescando Si quieres, la tiro, ¿eh? No, no, no ¿La tiro? Ay, quiero ir al airdrop Era muy riesgoso Sí ¿Y si tiro 200 de material? No, no, no 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 No, no, no Solo es uno del material En serio, nadie nos ve ¿En serio? ¿Neta? Creo que vamos a tener que ir acá Aquí, aquí, aquí Muévete ahí, muévete ahí Tengo que, te voy a dar derechos De autor A este reto Porque Bueno, no sé si ya hayan más videos Pero solamente quiero decir De dónde vi el reto Y para que no me digan Ah, que copiaste de él Es de Mr. Phillip Y con Misa Sinfonía Que hicieron Estaban en una partida normal Y pues se subieron al helicóptero Y ganaron una Ah, mentira Se está copiando Bueno, entró a la gente A la autoridad Pero Hay gente ahí Muévete, muévete, muévete Ahí quédate, ahí quédate Hay uno ahí también Creo Mira, ya lo ves Está construyendo, está construyendo De repente murieron muchos Ah, déjame moverte Weee Ay, perdón Perdón, perdón Les meto un francás ¿En el caso? No, 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 no Van a ver No van a encontrar ubicación No Si le decís que me voy a señorir Si hay que nos destruyen el avión No, 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 ya Bueno, los gatos siempre caen de pie Pero tú estás en tu armadura Ajá No puedes hacer que tu armadura caiga en pie No, no explotan Pero lo único que sabemos Es que quedan siete jugadores Ah, mira Quedan dos dúos Y una persona Sola Sí No somos tres dúos con nosotros Pero Quedan Ah, mira Queda un dúo Y una persona Tal vez Se mueran todos Decapiadas de Nosotros Ay, no Si cierra el Oh, muevete aquí Muevete ahí Muevete ahí Muevete ahí Muevete ahí Quiero ver, quiero ver Quiero ver Quiero ver No machi Se puede ser un chismoso No, no los han visto No, no los han visto Es que nadie voltea hacia arriba No, es que un gato no importa No importa desde el cielo Que sube tormenta Pero ahorita es importante que volteen Pero no voltea Oh, están curando a uno Están curando a uno ¿En serio? Curaron a uno Curaron a uno Ya son seis ¿Ya viste? Ya van a pelear Ya van a pelear ¿Tienes curas? Tengo, pues lo que te dije Mis dos packs de sorbete Y un pescado de sorbete Yo el pescado Y los seis packs de sorbete Ay, Dios mío ¿Ya viste? Que pronto Si se vienen Con los Las gasolinerías Mira Me sale Loguito Sí Oh, sí Vamos en zona Sí, vamos en zona Sí Tranquilo Adiós Se están peleando Como ninjas Ay, no No, son ninjas No ¿Imaginas una guerra Entre ninja y te fue? Ya lo hubo Pero pues No lo sabían Que eran ellos Ahí hay uno Ahí hay uno Déjalo ¿Abajo de nosotros? No, ahí, ahí, ahí Ah, ya Están peleando Siguen peleando Siguen peleando Qué suerte Qué suerte Estar debajo Uy, ya nos están expectando Nos expectan Queda uno Queda uno Bueno, estamos en zona Estamos en zona A ver, baja, baja, baja Sí, baja, baja Porque son tres Y o sea, que ya murieron todos Quedan Ahí va uno Va ahí, va ahí Dispérale, disparale No lo dejes No lo dejes Se puede, se va por allá Bajamos rápido Tiene el gancho Tiene el gancho Tiene el gancho Baja, baja, baja Dispara rápido Dispara, dispara Le intento destruir Con el avión, ¿no? Pero 29 Sin escudo No tiene escudo No, se puede hacer Le quité vida Le quité vida Muerto ¡Ganamos! Ahora sí voy a meter Copyright Sí, nos vale El copyright Sí, nos vale el copyright Ok chicos Espero que les haya gustado el video Me encantó Haber ganado la partida sin hacer Nada, sin hacer nada De nada, solamente estar con un helicóptero Arriba como mancos Se esté viendo la pelea Vaya tiro que di al último La verdad, me gustó el tiro que hice Pensé que no le iba a dar y si le daba Y estaba ya tocadísimo entonces, le quité nada más 22 Y lo maté, creo ya Estaba tocadísimo el vato Sí, somos muy camperos Pero bueno, estuvo muy buena la partida Espero que les haya gustado, saben que se pueden suscribir Que el contenido Se va a cambiar a algo Revelante, si es que me tardo en subir videos Es porque Quiero ver que puedo subir Y si ustedes me pueden apoyar con eso Dando un comentario diciendo que Que quieren que haga Que reto Que podemos subir Que les gusta ¿No? Así que Espero que les haya gustado el video No saben suscribirse El canal de Jorge estará en la descripción Los invito a que se suscriban Aunque no necesitan los videos Pero Pero ahí está su canal ¿Verdad, Jorge? Sí Está bien Bueno, nos vemos en la próxima, chicos Adiós Adiós Hace un rato Conocí al pan a Miguel No voy a mentir Se ve bastante fresco Ey, tío ¿Conoces a Yohuan? ¿Quién? Y Yohuan No sé quién te ha preguntado Hace un rato Conocí al pan a Miguel No voy a mentir Se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías Que se vaya Ya prefiero quedarme ¿Quién te ha preguntado?